Música Pasa los años su recuerdo es de la historia Si me sirve acaso México dejó La memoria con orgullo lo decía Aceptó el reto que la vida me abrió Fue en Pancho Villa decidido y muy valiente Su grandeza no llegó hasta que era Estuvo preso por delitos con el delido Y ayer su reto comenzaba a desviar Descansa general Reposarás el sol Por cosas salió De México te amó Música 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 Brinda patrocinadores oficiales...